Pues bien, una vez que ya tenemos a nuestro personaje, la parte del cuerpo listo, ya faltaría más adelante editar la parte de los brazos y de las pantorrillas para quitar esas líneas de allí, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a ingresar aquí al Composer Mode y pues vamos a reemplazar esta cabeza por una de las que trae por defecto el programa, entonces vamos a utilizar acá y nos vamos a Head y en Head tenemos que, tenemos todas estas cabezas, yo voy a utilizar la que viene por defecto. Entonces seleccionando aquí la cabeza, aquí este hueso de la cabeza, voy a presionar doble clic. Y aquí la tenemos. Lo siguiente es que la cabeza la tratemos de hacer de esta manera. Por el momento yo trataré de hacerlo que sea muy parecido a esta, la cabeza de este personaje es bastante grande, sería casi que del mismo tamaño del cuerpo, así que voy a agrandarlo un poco más, más o menos hasta ahí. Ya luego ya, luego cuando ya estemos haciendo ya el personaje, pues vamos a empezar como a colocarle el tamaño más preciso, pero por ahora la dejaré así tal cual. Entonces, lo siguiente es que yo voy a irme hacia atrás y voy a darle archivo guardar para mantener el trabajo ya realizado hasta acá. Si se llega a acrasear el programa o se llega a haber un corte de luz o algo, pues tenemos ya guardado nuestro proyecto y regresamos a acá. Y a continuación, pues vamos a lanzar desde aquí, desde la PSD Editor, lo lanzamos y dejamos aquí esto seleccionado para que sea un solo archivo. Vamos a dejar solo este ángulo mientras tanto y por último le damos lanzar. Perfecto, ya tenemos nuestro personaje listo para que empecemos a crear la cabeza. Lo que suelo hacer es tomar este molde que tenemos aquí, le doy CTRL-C, me voy acá, en la parte de arriba CTRL-V, y lo ubico, lo posiciono en el lugar adecuado, sería aquí, y a este le voy a disminuir la opacidad. Como se puede ver, ya que tenemos que el tamaño es muy parecido y por eso podemos trabajar de una manera bastante práctica y sencilla. Entonces yo voy a ocultarlo un momento y a continuación, pues simplemente vamos a ir reemplazando cada una de las partes. Entonces yo voy a usar esta herramienta, Object, en Photoshop pueden utilizar la herramienta de selección, habilitando para ir a la capa. Entonces aquí veo que hay una capa que se llama Face y otra que se llama Mask. Aquí vamos a crear nuestra cara del personaje. Entonces la habilito y voy a bloquear esta capa con este candado. La bloqueamos para que no tenga ningún tipo de interferencia. Vamos acá arriba donde dice Face. Y lo que hacemos es analizar primero cómo es el contorno que tenemos aquí. Creo que las líneas son líneas negras, en color, pues obviamente el color de la piel. Y procedemos pues justamente a trazar esto. Voy a ocultar esta de la cara. Y mientras tanto voy a ocultar el cuerpo, porque no lo vamos a necesitar por esta parte. También voy a ocultar las orejas, que vienen siendo estas de aquí. Esta oreja la vamos a ocultar temporalmente y esta también. Ahora sí vamos a trazar nuestra cara. Entonces estando aquí posicionado en Face, voy a crear una capa abajo y una capa de vectores arriba. En esta voy a aplicar el color y en esta voy a hacer la línea. Entonces usamos acá el color negro. Y pues simplemente sería trazar esto. Voy a calcular que el grosor sea igual al grosor que hemos estado manejando en cuanto al cuerpo. Por ejemplo, voy a habilitarlo un momento. Y voy a hacer una línea aquí. Está muy gruesa. Bajamos acá el color. Voy a disminuir el tamaño. Hasta encontrar un tamaño. Pues este está bien. Eso es el caso tal de que quiera utilizar el G-Pen. Pero también puedo utilizar esta otra herramienta. Que es la línea continua. Contorno continuo. Sería este. Y pues simplemente haría esto. Veo que necesito engrosarlo un poco más. Demasiado. Estoy probando a ver cuál me puede servir. Este está un poco grueso. Y creo que sería este como tal. Listo. Listo. Ya tenemos este grosor. Vuelvo a ocultar el cuerpo. Y pues simplemente sería que tracemos. Tracemos esta parte de la cabeza. Entonces lo que haría es que voy a trazar desde acá arriba. Y nos pasamos acá. De esta manera. Aquí pues simplemente sería empezar como a editar. Para que tenga justo la forma que yo estoy deseando que tenga. Puedo presionar con Y aquí para ir ajustando los vectores. Y aquí puedo ir ubicándolos. Hasta que obtenga el resultado que me deje satisfecho. Voy a tratar de acomodar acá. Y listo. Aquí ya tendríamos nuestra cabeza. Paso a seguir es que voy a ocultar acá la boca. Y voy a ocultar los ojos. Entonces voy a ocultar todas las partes que en este momento no voy a estar utilizando. Y listo. Y listo. Voy a ocultar la boca también. Listo. Entonces ya tenemos esta parte. Voy a ocultar también los huesos que son del personaje. Acá. Y también los huesos de la cara. De la cabeza del personaje. Teniendo ya ocultado todo eso. Pues el paso simplemente a seguir es aplicarle el color. Así que voy a ocultar aquí. Voy a habilitar nuevamente el cuerpo para tomar el color de la piel. Con el cuenta gotas. Usamos Y. Usamos el cuenta gotas que está acá. Tomamos el color de la piel. Ocultamos nuevamente el cuerpo. Y pues aquí en esta capa que habíamos hecho. Vamos a aplicar con el bote de pintura. Quedaría así. Ahí quedaría listo. Siguiente es. Vamos a. Este color que acabamos de hacer. Lo vamos a duplicar. El de abajo. Le vamos a colocar. Mask. Tal cual como aparece aquí. Y a estos dos los vamos a combinar. En Photoshop los combinamos con seleccionar los dos. Le damos clic derecho combinar. Y aquí pues simplemente los vinculamos el uno con el otro. Tendríamos aquí. El. La cara. Acá abajo. Mask. Este es el mask. Entonces ya teniendo esto. A este le vamos a colocar como nombre. Face. Tenemos el face. El mask. Y a los dos que estaban antes los voy a eliminar. Perfecto. Ya quedan eliminados. Y ese es el proceso como tal. La idea es ir reemplazando cada una de las partes de este personaje. Así que lo vamos a ver a continuación. El proceso de cómo voy a ir reemplazando cada una de las partes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y lo mismo vamos a hacer con iris change. Iris change lo que hacemos es duplicar. Bueno, voy a ocultar primero este. Voy a duplicar. Primero voy a seleccionar control C para tomar el nombre de iris change. Voy a la capa de normal, la duplico, doble clic, iris change y la voy a colocar hacia abajo. Quedaría aquí en esta posición. Y pues el paso siguiente pues simplemente es ingresar al nuevo iris change. Voy a habilitarlo momentáneamente. Y aquí voy a seleccionar este que es el eye white y este que es el mask. Voy a hacer lo mismo control T, el punto lo envío hacia acá abajo. Con control lo subo para que quede más abierto el ojo y le doy enter. Y por último pues simplemente sería ya editar esto aquí para que quede iris. Las carpetas. Aquí. Y luego este de aquí. Mask. Ya tenemos nuestro ojo izquierdo listo. Tenemos aquí listo. Y pues para el otro ojo pues simplemente vamos a duplicar nuestro ojo. Y ahora vamos a activar nuevamente la cámara rápida para seguir el proceso. Nuestra pupila que la tenemos aquí en el nuevo iris change la vamos a agrandar un poco. Hacemos esto y lo que hacemos es que la aumentamos de tamaño. De esta manera. Ya teniendo nuestro ojo izquierdo pues lo único que hacemos es entrar aquí a editar un poco la parte del ojo. Que sería esto de aquí. Vemos que en el eye white que es este. Aquí vemos que hay una parte blanca. Pues sencillo. Simplemente editamos aquí. Usamos el color blanco. Habilitamos esta opción que dice transparente bloqueada. Y pues simplemente guiándonos por lo que se ve. Pues simplemente pasamos nuestro lápiz. Con el color blanco. Y tapamos esta parte. Y tapamos esta parte. Y listo. Ya tenemos nuestro ojo de una manera con sus dos pestañas. Lo propio podemos hacer con las otras partes. Por ejemplo. Voy a ocultar aquí temporalmente el normal. Cierro. Y me voy al eye square. Que es este. Los ojos. Lo habilito para poderlo ver. Y aquí pues simplemente en esta parte de eye white. Voy a bloquear la transparencia. Y simplemente voy a hacer esto. Que quede así. Y del otro lado también. Para que me quede así de esta manera. Lo cierro. Oculto. Y pues aquí en iris chance. Lo habilito. Y lo expando. Voy a eye white. Que es este. Y pues simplemente vamos a hacer lo mismo. Quitamos la transparencia. Y quitamos esto aquí. Y quitamos este acá. Perfecto. Ya tenemos todo nuestro ojo izquierdo finiquitado. Todo terminado. Lo que hacemos es que ya guardamos aquí. Lo colapsamos. Deshabilito este. Habilito el ojo normal. Que es el que teníamos inicialmente. Y pues simplemente vamos a ir acá a esta parte. Veo que acá está mi right eye. Que es este. Si lo habilitamos. Vemos que no lo hemos editado. Pues para evitar todo este proceso. Lo que hacemos es que copiamos. Y pegamos el anterior. Entonces el left eye. Que es este. Voy a tomar right eye. Control C. Para tomar el nombre. Y luego le doy aquí duplicar. Lo duplicamos. Control V. Enter. Lo pasamos para abajo. Encima del right eye. Que es este. Y pues simplemente ahora le damos editar. Transformar. Voltear horizontalmente. Con las teclas. Movemos todo hacia el otro lado. Este que quede aquí. Ubicamos en el espacio que corresponde. Ingresamos aquí a ver cómo está todo. Y como se puede ver. Está todo listo para que lo podamos utilizar. Voy a habilitar aquí esto. Aquí es nuestra pupila. Y voy a ingresar aquí al mask. Está todo listo. Perfecto. Y pues simplemente lo que hacemos es que. Ya teniendo nuestro ojo derecho listo. Borramos el que teníamos antes. Y pues aquí voy a. Aumentar la transparencia de este. Y voy a empezar a cambiar los nombres. Para que nos quede así. Cambio. Quito todos los copy. De las carpetas. Y. 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 Perfecto. Entonces ya tenemos listo. Nuestro ojo derecho. Nuestro ojo izquierdo. Cada parte va en su lugar. Pues ahora pues simplemente voy a ir acá. A este para. Colocarle. Esto aquí. Aumentarle. Para que me quede. De la manera correcta. Por ejemplo. Lidia. Habilitamos la pupila. Quedaría así. Vamos a habilitar. Mientras tanto. Cerramos esto. Habilitamos la nariz. La cara. Ocultamos este. Y como pueden ver. Ya tenemos listo. La cara. Del personaje. Luego. Lo que vamos a hacer. Es el tema del cabello. Entonces. Para el cabello. Vamos a ingresar. Aquí. Donde está. From here. Que es este. Lo habilitamos. Este espacio está vacío. Así que creamos una nueva carpeta. Dentro. Con esta. Y con este. Que está acá. Y. Procedemos a crear el cabello. Entonces. Vamos acá. Yo me doy cuenta que aquí. Este personaje. Frida. Tiene. Un cabello de este lado. Y otro cabello acá. Y luego tendría. Esta curva. Que vendría siendo. La parte de los cabellos laterales. Entonces. Para el cabello de frente. Voy a dividir. El cabello en dos partes. Listo. Entonces. Tomamos este color. Que es el negro. Y vamos a trazar. La parte. De. Esta de acá. Tendríamos. Con el color negro. Este aquí. Y empezamos a hacer. El trazado. Listo. Tendríamos. Este aquí. Voy a ocultar. Este temporalmente. Voy a. Cerrar este. Y voy a ocultar. Nuestra cara. Aquí. En este cabello. Que hicimos. Voy a. Aplicar el color. Para tenerlo aquí. Ya listo. Y los voy a unir. Acá. From here. Lo que hacemos ahorita. Es. Que vamos a duplicar. Esta. Duplicar. Capa. Y. A este le vamos a colocar. From here. Yo bajo. Dos. Y. Habilitamos acá. Y le damos. Transformar. Flip horizontal. Y lo pasamos al otro lado. Perfecto. Ya tenemos listo. El cabello frontal. El cabello. De atrás. Eh. Las dos partes del cabello. Y ahora vamos a hacer. Pues los cabellos laterales. Entonces. Voy a cerrar acá un momento. Y. Vamos a crear. Una nueva carpeta. Aquí. Encima. Le vamos a decir. Que vamos a acá este. Creamos la línea. Los seleccionamos ambos. Y le damos control G. Para crear una nueva carpeta. Al que le vamos a colocarle. L. Hair. Es decir. El cabello de la izquierda. Paramos aquí. Nos acercamos. Y en el hair. Vamos a presionar este. Y vamos a crear. Como evidentemente es. Hacemos. Hacer esto aquí. El cabello de la izquierda. Voy a ocultar. Temporalmente las orejas. Para que no me estorben. Por el momento. Así que voy a presionar. Buscándola acá. La ocultamos. Y esta oreja también la vamos a ocultar. Listo. Regresamos acá a nuestra línea. Donde estamos trazando. Este cabello de acá. Y seguimos. Entonces. Voy a pasarme. Porque la oreja de todos modos. La voy a colocar encima. Así que no importa. Nuevamente. Voy a ocultar. El cabello. Este. Y este también lo vamos a ocultar. Para que no nos estorbe. Y seguimos aquí. En este. L. Hair. Y presionamos. Acá. Y cerramos. Cerramos acá. Ocultamos. Nuestra base. Vamos aquí al color. Le damos aquí. Tenemos listo esto. Y pues. Lo vamos a unir. Acá. De hecho me gustaría. Me gusta copiar aquí este. Para pegárselo acá. Y pues. Teniendo este. Pues la parte más sencilla. Sería. Habilitar aquí. Duplicar este. El eje. Duplicar layer. Le cambiamos simplemente el nombre. Le colocamos. Hair. Porque es el. De right. Hair. R. Derecho. Y. Le damos aquí. Editar. Transformar. Ultear horizontal. Y lo pasamos al otro lado. Lo colocamos allí. Y listo. Ya tenemos esto. Tenemos el cabello de nuestra persona. En Frida. Y por último. Hacemos. El cabello en la parte de atrás. Como lo hacemos. Pues nos vamos acá. A la parte de atrás. En Bad Hair. Este de aquí. Creamos. Dos capas más. Una para la línea. Y una para el color. Y pues. Voy a ocultar nuevamente. Este de aquí. Lo ocultamos. Este de aquí. Lo ocultamos. Este también. Y este también. Lo vamos a ocultar. Teniendo eso ocultado. Pues nos vamos nuevamente. Aquí a esto del Bad Hair. Y simplemente hacemos el trazado. Hacemos el trazado para el cabello. Entonces voy a partir desde acá. Lo hacemos así. Voy a ocultar esto de acá. Y ocultaré también. Lo que es el tema. De todas las otras partes. De. El personaje. Lo ocultamos todo. Vamos aquí a este. Usamos el bote de pintura. Lo tenemos ya preparado. Y simplemente. Vinculamos esos dos. Lo dejamos así. Tal cual como está. Voy a copiar este. Lo voy a pegar acá. Solo para mantener un orden. Lo doy Enter. Y listo. Ya tenemos listo. Nuestro personaje. Se habilitamos todo nuevamente. Pues tenemos esto. Pues tenemos esto. Habilitamos todo. Y pues el último paso sería ir ubicando ya los huesos. Los huesos de la cabeza. Entonces voy a hacer un acercamiento. Me doy cuenta que aquí presiono O. Y simplemente es ubicar cada hueso en su lugar correspondiente. Right eye iría aquí. Left eye iría acá. Ahí lo dejo. Este de aquí si lo selecciono es la nariz. La voy a ubicar acá abajo. En el centro. Este de aquí es la boca. Mode. Y la voy a colocar acá abajo. Mode. Que es este. Lo ubico aquí. Este sería. La oreja. La vamos a colocar acá de esta parte. Lo mismo con la otra parte de la oreja. Aquí. Voy a habilitar la ceja. Que me faltó mostrarla. Sería la ceja. Entonces. Voy a buscar el hueso de la ceja. Sería este. Right brow. Lo pongo aquí en esta parte. Y el de este. Acá. Ahí quedaría nuestra ceja. Entonces. Este sería. El bad hair. Lo voy a bajar acá. Este sería. El front hair. Como fue. El primero que usamos. El primero que creamos. Fue. Justamente. Este. Lo voy a dejar aquí. Hecho. Perdón. De hecho. Puedo moverlo un poco hacia acá. Y. Listo. Ya tenemos todos los. Huesos de la cara posicionados. Entonces. Los demás huesos que no están. Por ejemplo. El de esta parte. El de. Eh. De las que creamos estos nuevos. Van a aparecer ya. En el mismo software. Porque ya va a detectar. Todo. Así que. Habilito esto. Y pues simplemente. Voy a. Mostrar. Todo lo demás. Del personaje. Que vendría siendo. El cuerpo. Y listo. Ya lo demás. Es. Ya configurar lo otro. Y eso lo vamos a ver a continuación. Por ahora voy a darle. De guardar. Aquí dice que hay unas. Layers que no son compatibles. Tengo unos. Huesos. Unas partes. Que hice unos. De rasterizar. Pero no. No importa. Voy a darle simplemente. Archivo. Guardar. Y lo hice. Porque va a rasterizar esas partes. Y ahora simplemente. Esperar aquí. En Cartoon Animator. Que empiece a. Mostrar los cambios. Listo. Entonces ya tenemos. Nuestro personaje. Que ya cargó. Entonces. Es simplemente. Sería. Entrar acá. Que tenemos acá. En la parte de abajo. Y. Vamos a donde está. El cabello. Y. Lo enviamos. Hacia atrás. Transportamos. Hacia atrás. Lo ponemos. Justo detrás. De. Nuestro torso. Iría acá atrás. Y ya tenemos. Lista esta parte. Lo que hacemos es. Irnos atrás. Un momento. Vamos a darle guardar. Luego ingresamos. Al Composer Mode. Y aquí nos. Vamos a comprobar. Que está todo. En su lugar. Selecciono esta. El Sprite. Vamos aquí. Esta opción. El Sprite Editor. Y vemos que tiene. Los ojos. Muy bien. Y el otro ojo. Perfecto. El paso siguiente es. Cerramos aquí. Y vamos a ir a la opción. De acá. Que es el. Facial Animation Setup. Damos clic ahí. Y aquí lo que hacemos es. El Setup. Por ejemplo. Empezamos por la ceja. Transformar. Y lo movemos aquí. Vamos a tratar de emular. Lo que se ve. En esta parte de acá. Para que se parezca. Entonces. Empezó por este lado. Lo muevo acá. Luego vamos. Vamos al siguiente. Lo vamos a configurar. Que es. Enojado. Este también es enojado. Así. Este. Lo movemos un poco acá. Lo inclinamos. Otro poco. Este es. Bajarlo. Este es. Subirlo. Control Z. Subirlo. Acá. Este es. Otra ceja para enojado. Lo hacemos esto. Y lo ponemos acá. Este. Este es. El que se va. Hacia este otro lado. Y lo posicionamos aquí. Y por último. Este que es. Como ingresándolo un poco. Hacia acá. Teniendo esto. Seleccionamos acá. Donde dice. Mirror Options. Damos clic aquí. Y le decimos que. Mirror All Expressions. Y aquí lo tenemos. Entonces. Que es lo que hicimos. Configuramos. Las expresiones del personaje. Luego vamos a ingresar acá. Porque ya tenemos en la boca. Aún no hemos hecho. Todas las bocas. A continuación. Yo voy a hacer. Estas bocas. Y se las vamos a colocar. Al personaje. Entonces. El proceso va a ser igual. Que cuando creamos. Nuestras manos. Así que. Voy a entrar a eso. Y cuando regrese. En este video. Vamos a tener. Nuestras bocas listas. Perfecto. Y aquí tenemos listas. Nuestras bocas. Como pueden ver. Hice todas las de acá. Simplemente es. Cambiar. Reemplazando. Cada uno de los dibujos. Y así ir aplicando. Cada uno de los fonemas. Así que en la próxima clase. Ya vamos a ver. Cómo vamos a hacer. El setup. De la rotación. De la cabeza. De este personaje.